La autonomía universitaria, los derechos humanos o una educación de calidad pública, con garantías para todas las personas, son las peticiones que los estudiantes han hecho a lo largo de un siglo. Este programa ofrece un panorama de los últimos 50 años, sus luchas y reivindicaciones. Historias con futuro en tiempos de pandemia, viernes 29 de octubre, 4 y 30 de la tarde. Canal Institucional, a Colombia la hacemos todos.